Al igual que en el resto de establecimientos educativos, las clases presenciales se reinician de a poco. En nuestra visita por la Escuela de Educación Básica Las Brisas, pudimos apreciar a los alumnos reencontrándose a los tiempos con la educación presencial, luego de una larga pandemia, que los privó de este sistema educativo. Así lo dio a conocer la licenciada Lucrecia Villota, docente de esta institución. Nosotros ya hemos iniciado, conforme lo dice el Ministerio de Educación, a trabajar de manera presencial con los niños, que sus representantes han firmado que sí quieren que vengan a las clases presenciales. Y aquí estamos. Ahorita están realizando un trabajito sobre el número 9. Ya ellos están trozando papelitos, haciendo bolitas con la pinza digital, que eso es lo que les ayuda a ellos a la motricidad fina, a desarrollar la motricidad fina, que le va a servir para el manejo del lápiz cuando ya inicie la escritura. Que lo principal en cada docente es la vocación y el deseo sincero de enseñar e impartir todos los conocimientos a quienes están ávidos de recibirlos, señaló. Debe tener vocación, debe tener entusiasmo y toda esa interés, esa energía, no importa la edad que tengamos, porque yo ya soy mayor, pero como a mí me ha gustado trabajar con estos niños, yo por eso estudié paciencia, mucha paciencia, por eso estudié párvulos para trabajar con estos niños. Y yo estoy muy contenta en este nivel. Para Telmo Pineda, director de este Centro del Saber, se ha venido cumpliendo con todo lo establecido previamente para un retorno a clases seguro. Como fue aprobado el PICE el día 8 de noviembre, desde ahí hemos comenzado a trabajar ya casi normal, porque bueno, antes de eso ya nosotros veníamos con los docentes trabajando aquí en lo que es limpieza, asentamiento y mantenimiento de la escuela. Entonces eso hemos venido haciendo y ahora, como te decían antes, hacemos por grupos. Un grupo viene el lunes y miércoles, el otro grupo viene martes y jueves y todos nos reunimos el día viernes, en los tres días que está así programado, programado en el PICE. Y los dos días que les toca a cada maestro enlazarse hasta cuando ya vengan todos los docentes. Sistema implementado con el que dicen de a poco, se espera ir incorporando al resto de alumnos según como sea posible. Y de ahí ya viendo que estaban viniendo, entonces ya ellos ya también ya se iban animando, han mandado más estudiantes, se van sumando los estudiantes aquí en la escuela. Por ahora, al igual que en el resto de unidades educativas, la asistencia de estudiantes es muy poca, por lo que se espera que con el pasar de las semanas, esta se incremente de a poco. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV.